Ella no está buscando un novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame, que no joda Para emblazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que estamos buenas más de bodas Empecé a meter la gente desde que quedo sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo así rubano Pero ese y a mí me ha querido salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el IVP se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el IVP se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiero novio, pa' rendirle cuentas No necesita ningún HP en el pared Que la pare Cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiero novio, pa' rendirle cuentas No necesita ningún HP en el pared Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el IVP se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el IVP se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no, no Quiere salir a joder Yeah, yeah Quiere olvidarse de ese bobo Yeah, yeah, yeah Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah